cómo están mis amigos aquí yo mirando como cada día tengo menos pelo bueno esta es una cabeza con ideas brillantes pero descabelladas y hoy les voy a contar cosas que se me ocurren la electricidad decimos energía eléctrica la electricidad no nos sirve para nada en absoluto bueno de pronto para electrocutarnos para morir por el choque eléctrico en verdad si miramos qué es lo que usamos de la electricidad o qué es lo que necesitamos de la electricidad en realidad es convertirla en otros tipos de energías luego la electricidad no es para mí ningún tipo de energía electricidad es un medio para transportar la energía entonces analicemos que lo que sucede en las represas en las represas el movimiento del agua mueve la turbina la turbina mueve el generador que convierte su movimiento en electricidad o sea un efecto dinamo eléctrico luego estamos convirtiendo esa energía del movimiento del agua en el movimiento de electrones pero lo que podemos observar y analizar es que lo que estamos es transportando esa energía del movimiento del agua a donde queramos y cuando nos llega lo que hacemos es volverla a transformar hay tres tipos de energía que usamos con frecuencia que es la energía lumínica esa sí es una energía que usamos la energía calórica también la usamos la energía dinámica claro en la en la generadora eléctrica convierten el movimiento en electricidad es un efecto dinamo eléctrico y cuando nos llega a la casa y queremos prender el ventilador estamos convirtiendo un efecto electro dinámico en realidad lo que estamos es transportando energía con la electricidad transportamos esa cantidad de energía que hay en las represas o que obtenemos de carbón o que obtenemos de el gas o que obtenemos de la energía nuclear de las reacciones nucleares y la estamos convirtiendo en lo que necesitamos en realidad porque la electricidad no la necesitamos la electricidad no nos sirve para nada se puede tener un toma eléctrico en su casa y eso no va a obtener lo que quiere necesita necesita un aparato un equipo que convierta esa fuente de energía como la llamamos energía eléctrica en lo que desea o lo que necesita que puede ser luz calor o movimiento luego la electricidad resulta siendo sólo un medio para transportar la energía la energía y que es la versatilidad de que la podemos convertir en la energía que necesitamos entonces en conclusión la electricidad es un medio para transportar energía más no es energía no es energía que para nada necesidad como tal no no representa ningún beneficio al ser humano es esa transformación que hacemos la que nos da obviamente un beneficio real muy bien sigo pensando cómo es que todos los días se me sigue cayendo mi pelito bueno ya toca resina designación chao chao